Pa' todo el que quiera saberlo Somos los que peguen el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos Y a todos los clientes los tengo contentos Y pa' presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Aunque esté morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredo Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Y así suena Su compa Luzara con Riquel Viejo Y puro Cartel Music En el Certa ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que porque uno chambea Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la Tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11 Si no olvidar al viejo Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Aunque esté morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave Yo soy el búho de Tijuana Pediente de mi terreno